Siempre en las meditaciones se invocan a las fuerzas superiores. Se les llama así para respetar las creencias religiosas y espirituales de cada persona. De esa manera se puede invocar a Dios, a la Virgen o a algún santo, a los ángeles o a algún maestro iluminado. También se puede invocar a la naturaleza o a la energía universal o a cualquier fuerza superior que se desee. También puede ser el yo interior. El objetivo es tener a alguien que te apoye para lograr la realización de los objetivos deseados.